Para mis amigos del signo de Pisces, ay Pisces, Pisces, me caes bien Pisces, me gusta el Pisces porque son bien buenos, sentimentales, espirituales, amorosos, consentidores, los mejores padres son Pisces, no los hijos porque en hijos son rebeldes, pero en padres, padre Pisces, madre Pisces son bien buenos, abuelos Pisces más, porque doble amor, no tengas miedo a cambiar, a crecer, no tengas miedo a tomar decisiones, Pisces es un signo consentido de Dios, recordemos que Jesús era Pisces, nació el 20 o 21 de marzo, gemelo idéntico de Juan Bautista, que Juan Bautista es Aries, es el carnero, pero nacieron en ese lanzo entre el 20 y 21 porque fueron gemelos Pisces, porque Dios padre, Yahvé o Jehová, si sabían que nadie sabe el nombre real de Dios, Cuando se le presentó Dios a Moisés y a Abraham en su momento, por medio del rayo, le dijo Moisés, tú quién eres, y le dijo Dios, soy el que soy y el que seré siempre, nunca le dijo el nombre, y después lo inventaron, pero es el innombrable, ese es el Dios, el poderoso, y Dios mismo nos está diciendo Pisces, que no se podía equivocar y no podía fallar, tenía que mandar el Mesías, pues manda gemelos, idénticos completamente, Juan Bautista y Jesús, Si uno moría, seguía el otro, y uno se lo da a Elizabeth y otro se lo queda a María, y entendemos que la vida espiritual estaba encaminada por Dios, todo está escrito por Dios, Pisces, toda nuestra vida, todo nuestro destino, todo lo que hacemos, ya está escrito, simplemente nos asombramos, ¿no? No más Dios sin Monividente, ay, me cae muy bien la Monividente, síganla, eh, es una altota, acuerpada, fundillota, pero me cae muy bien. Y te sale la carta del loco, la carta del loco es madurez, entendimiento y crecimiento, madurez, qué difícil palabra, ¿verdad? Sí, porque a veces tengo 40 y creo que tengo 20, no se vale, ¿no? También, pero hay que madurar, hay que crecer, hay que saber hacia dónde vas, Pisces, qué quieres para ser feliz, ya no te entretengas en cosas que no sirven, no le des tiempo a personas que no se lo merecen, quítate de trabajos que no te valoren, dale un plus a tu vida. Y la carta del loco nos dice que va a ser una semana de mucho trabajo, de salir adelante, de caminar día a día, de entender que hoy lunes 21 de octubre es tu mejor día, hoy es mi mejor día y esta semana va a ser la mejor de toda mi vida, así con esa creencia y disposición. Si ves que hay gente tóxica alrededor de tu vida, aléjate, no les digas nada, no sirve de nada estarse peleando con personas tan negativas, son personas oscuras, no sirve, aléjate, ay, es que es mi papá, es que es mi familia, es que es mi pareja, no les digas y no les platiques nada de tu vida para que no tengan poder sobre ti, Pisces. Que tus números mágicos 12 y 66, que tus signos compatibles van a ser cáncer, escorpión y capricornio, que tu color úsalo más, el rojo y amarillo, que seas, que en cuerpo, alma y espíritu seas completamente feliz, cuerpo es la materia, el alma es la sangre y el corazón, y el espíritu es el cerebro, la conciencia. Tienes que ser feliz en esos tres grados, que un movimiento vendrá poderoso en esta semana, que viene la máquina del tiempo para ti, te dice, que padre, ay, encuentros íntimos, esta semana vas a estar sexualmente muy antiguo, Pisces, que bueno, ya te tocaba, porque nomás arrancabas las paredes, dice, encuentros íntimos con personas casadas o casados, alabados al señor, cóbrales, o si a eso vamos, cóbrales. Pero también te sale la máquina del tiempo, la máquina del tiempo insiste completamente, Pisces, pero no podemos ir para atrás, no podemos regresar el tiempo, no podemos decir no.